Ya tenemos representantes de la UGEL número 10 que nos van a acompañar en la etapa nacional. En la categoría C, la niña María Claudia de la Institución Educativa Hogar Infantil ha quedado en primer puesto y está pasando a la etapa nacional. De igual manera, el niño Medina Bailón, Eduardo de Mías de la Institución Educativa María Reina, ya el niño ha pasado como segundo puesto. Ellos nos van a representar en la etapa nacional. En estos momentos me he comunicado con los entrenadores del básquet de la categoría C de los naturales que están jugando. Todavía no tenemos nada seguro. Posteriormente, en las horas más adelante, se va a saber si tenemos representantes que van a ir a la etapa nacional. Y sabemos bien que ya el día 14 están viajando a la etapa macro regional, la selección de fútbol, la categoría C. En esta oportunidad los ganadores son el INE 34 en varones y el César Vallejo en damas. El punto de llegada para la etapa macro regional es el día 14 en el fútbol. Están jugando 15 y 16. Ya el 16 en la tarde ya se sabe si tenemos representantes para la etapa nacional. Eduardo, con respecto a la etapa nacional, ¿dónde y cuándo se va a realizar? Bueno, ahorita estamos en la categoría C. No se adelanta la categoría C porque la etapa nacional pasa a la etapa sudamericana, la categoría C. Posteriormente empezamos con la categoría B a partir del 23 de agosto para adelante. Aproximadamente en el mes de octubre se está llevando en la ciudad de Lima, se está llevando a cabo la etapa nacional. Mira, la información mayormente de acá salen los delegados acreditados, ¿no? Que acompañan a los niños a esa etapa, tanto en el ajedrez como también en el fútbol. Estamos en constante comunicación, ¿no? Que mediante el FEI y también el correo me mandan todita la información, ¿no? Ya se tuvo la información con respecto al ajedrez y hoy día confirmé, porque ayer, hasta ayer todavía no estaba nada confirmado. Y hoy en la mañana nuevamente llamé y sí ya el delegado me confirmó que ya tenemos dos representantes para la etapa nacional. De igual manera se va a realizar con lo que es el fútbol, no tanto damas y varones. Entonces, como le mencionaba, tenemos a los entrenadores y delegados que realmente estamos en comunicación para que nos puedan dar la información y a ver con cuántas instituciones o quiénes nos van a representar en la etapa nacional.